Sigo probando mazos de los pinavacas, buscando el mazo ideal. Chimo versus Ignacio. Ignacio versus Chimo. Bien, pues turno de Ignacio y Chimo en respectivamente. Primero a Ignacio. Ignacio de todos los santos. A ver qué me llevas, Ignacio. Vale, visto, visto, memorizado. Con mi cámara fotográfica. Venga, 2. Y vamos allá. 2, 2. 12, 2 también me vale. A ver. ¿Por dónde me sales Julio 095 del clan Los Chinos? Eso y qué más. No te voy a dejar llegar, eh. Que no te parezca mal, pero es que no podía dejarte llegar. He gastado 5. ¿Y cuánto era la rabia? La furia. Eran 2, ¿no? Vale, ahora he gastado el P.E.K.K.A. Que voy a ver cómo paro yo este P.E.K.K.A. Vale. Tenía mis dudas de si iba a venir o no. Si iba a venir, si no iba a venir. Estoy muy en la defensiva y no me mola, pero nada. Porque el mago eléctrico de la izquierda me lo tengo que comer entero. No me mola lo que es nada. ¿Sabes eso que dices? Nada. Pues eso es lo que me mola. Vale, esto lo paro así. Es algo que me congele el mago ahí una cosa extraña. Y como viene por este lado, genial para mí. Porque es la otra la que tengo tocada. Ahí me echará otro P.E.K.K.A. Que es lo que debería hacer. Pero el tío estaba un poquito seco de el Isir. Se conoce, se conoce, que lleva un mazo un poquito caro. Claro, tiene globo también. Que me lo echará ahora, puede ser. Ven por aquí. Pero esta vez te pongo esto de antes. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Así es como tendría que haber jugado yo antes. Y el globo, pues, lo echaré con el leñador. Para que aproveche la radio. Ahora que ha gastado el Isir ahí, es lo que voy a hacer. Genial. Genial, pero no llega. Un gasto. La torre de ese lado, puedo más o menos permitirme. No, 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 no también. Ya no es sí o sí, no. Es sí o también. Y esto con esto lo paro. Lo paro y le doy a todo. Y es partida. ¡Buen mazo, Ignacio! Buen mazo. Siguiente. Le toca Chimo, 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 Chimo. A este de aquí, al 31. A ver qué tienes. Príncipe Mago, Bruja Nocturna. Vale. Memorizado, memorizado. Era el Príncipe y algo más. Vamos allá. Contra King Wraith, de Peppy Family 2. Vamos, King Wraith, que con el inicio que tengo voy a esperar. Voy a echarte el Príncipe con... No te lo voy a echar, pero por este lado. Es que me voy a comer esos bárbaros. Sí, no tenía yo muy claro qué hacer ahí. Esas bolitas sí que no me las quiero tragar. Pudiendo ser. Las chozas me vienen un poco mal. Gente de aquí. Vamos. Esa bruja no creo que llegue a ningún lado. O sí. Hago daño así que hace. Gracias a la rabia que llevaba. Que llevaba muchísima rabia, eh. Este por aquí. Vale, el Mago para ir defendiendo esto es bueno. Si le echo un globo ya. El globo más que nada para cargarme eso cuanto antes. Porque la choza esa molesta muchísimo. A ver, cárgate las saqueras. No llegas, vale. ¿Me echas algo adelante? No. Echame la mosquetera. No me la hechas. Vale, pues los murciélagos de esta. Tienen que ir parando los espiritillos. Esto por aquí. Y esto por aquí. Bola de fuego ahí que le doy todo. Vale, el Mago. Doñador contra el Doñador. Y que escondido tiene su cementerio, eh, cabrito. Que escondido lo tenías, eh, cabrito. Bueno, a ver si que igual te puedo colar un globo. Me encargo a estas, vale. Es que es mucho ochacerío de nuestro señor lo que viene ahí. Pero mucho, mucho, mucho. Lo mejor que tengo para eso es el Mago. Vale. Vale. Un vuelo de fuego que necesito ahí. Me echará al cementerio en breve, eh. Me vuelo yo que es tan mala persona que me echará al cementerio. Pero soy cementerio y la Bruja Nocturna. Príncipe para que tanquee un poco todo. Y si lo voy a tener que tirar a bolas de fuego, tal que así. Lástima no pillado esa mosquetera. Es que me molesta mucho. Nada, me lo como, 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 me lo comí. Era mucho ochacerío lo que ahí venía. Ahora tendría que haber tanqueado más al Mago, que era lo único que me destrozaba un poco todo eso. ¡Andale! Pero a lo dicho picho, a lo dicho picho y hasta que gane. ¡Hasta que gane! Hasta que gane, yo. ¿Y el otro? No. No, la fastidies. Que cuando se echan un recolector lo que hay que hacer es un ataque fuerte. Porque es un 16 del Isid, lo que gasta el paisano. Y es saber con qué me voy a venir. Tendría que haber estado más rápido. Aquí es que no puedo jugar de otra manera. Ni de otra manera, ni de otra forma. Vamos, llegas. Venga, maguito. Ahí estamos. Alguien se cae. Si te cagas el recolector, te lo agradezco. Vale. Te lo agradezco. Vale. Vendrá un golem por aquí, seguramente. Voy a cargarme a esta cuanto antes. ¡Triple! Estoy yo pensando. Tiene triple. Y acabo de gastar la bola de fuego. Vale, tengo mago. Tengo mago para su triple. Eso tiene que defenderlo sí o sí. Tengo los espíritus de fuego también. Como estos. Tendría que haberlos gastado en el mago eléctrico. No como he hecho. Bueno, eso si no tiene zap. No llega. Es que tengo que atacar la otra línea y estoy aquí a defensiva. Y no mola nada. No mola nada. Así. Así es como ataco la otra línea. Vale. Vale. Mago para esto. Su mago eléctrico. Vale. No hay mago eléctrico. Bola de fuego ahí. Cae mucha cosa junta. Vamos. Cierro la torre. O no. Vale. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Príncipe. Globo. Es que eso tiene que defenderlo sí o sí. Y yo esa torre la tengo caída. La tengo muy caída y tirada. Este globo sí que no llega. O no debería. Vale. Y ahora esta es la mía. Salvo porque me va a echar el... Pero yo te he hecho el aquello. Me hecha celeste. Yo te he hecho el aquello. Esto que distrae a los murcielaguillos. Y permite que el globo llegue. Ah, que sí. Vale. Con esto. Esto. Y esto. Torre y partida. Qué rabia da cuando te hacen eso, ¿verdad? Muchísima rabia. Muchísima. No sé si a vosotros os molan los vídeos que hago de probando mazos. Pero yo disfruto mogollón haciéndolos. Si queréis que pruebe algún mazo en concreto. Me lo dejáis en los comentarios. Y yo gustosamente lo aprobare. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Dale al like. No sé si no quieres que te pique. Gracias.